Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en la colonia Cuscatlán del municipio de Ilopango, en una zona conocida como La Finquita. Las víctimas son menores de edad. Una de las hipótesis del doble crimen es que se deba a un ajuste de cuentas. No son personas adultas. No son las mismas OMS que supuestamente han estado detenidos allá. Supuestamente, a usted de cuenta, es la misma bandida, según se entienden inicio. Pero las investigaciones van a terminarse. Ahí ignoramos. El problema es que la situación que estamos viviendo se permite para todos. Y uno no puede decir, ellos están involucrados en un bando, en otro bando, o tienen algún problema personal. Porque también hay que diferenciar las cuestiones de estos, de los grupos pandilleriles que andan metidos en esto, a también decir problemas personales.